Ya reapareció Irma Miranda, Miss México, quien se siente muy feliz y agradecida de haber participado en Miss Universo. La sonorense iba con todo al certamen y aunque era una de las favoritas, no logró entrar entre las primeras 16 semifinalistas, por lo que muchos mexicanos lo consideraron un fraude, al igual que les ocurrió a otras participantes. Además, la modelo originaria de Ciudad Obregón Sonora ya salió de su hotel y al parecer rumbo a México, y reiteró que está muy contenta por haberlo dado todo, además de haber recibido infinidad de felicitaciones. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo muy contenta. Acabo de salir del hotel, ya vine a recoger mis cosas, y me encontré a muchísimas personas diciéndome cosas bonitas, apoyándome, emocionados por verme, y de verdad que con eso me quedo. Se los agradezco muchísimo de todo corazón. Feliz de haber representado a México, feliz de haber puesto mi pasión y mi corazón en cada paso y en cada día que tenía. Los quiero muchísimo y que siga viviendo México. El concurso ha sido muy criticado en redes sociales, sobre todo por las nuevas reglas, y ya los usuarios muestran su descontento, pues afirman que ahora que la propietaria es una mujer trans, Miss Universo prácticamente ya no será lo mismo, además que lo consideran un fraude, ya que no estuvieron de acuerdo con que Estados Unidos se llevara la corona cuando Venezuela era la favorita. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.